Caminar por la playa Solo quiero estar un momento mujer No estar contigo en la cama Como quieras pero siempre te lo haré El tren no va veloz, odian escuchar mi voz Y a Dios le sigo orando para escribir otra canción Vamos a fumar tranquilos por la habitación Tengo una caja de camel escondida en el burón El humo siempre denso dibujando tu maldad Escapando por mis dedos entre polvo y soledad Batallando con tus ganas y esa forma de pensar Atrapado entre tus gustos y esa vanidad Así que aprende ya, quiero fumar del blunt Pienso que la esencia verde me hará olvidar el dolor Por mi mente solo alcohol, bota, whisky, ron Y con sábanas amargas fluyen letras con mi voz Un segundo momentáneo como solo parpadeando Ayer besándote los labios y diciéndonos adiós Sal y toma como tonto, hoy presiona la victoria Yo estaré con la derrota dentro de la habitación Describíte en poesía, describíte en melodía Hacer luna entre neblina, noche fría Sin abrigo y desecho de un frío Calando ya los huesos Fumando Mary sin exceso Tomando lento, amargo y simple Destruido ya por dentro corazón Marcha y pago mi alma penando tu regreso Soñando latente, con te tengo Que mezclamos como whisky y el hielo como lalo Nadie queso, suspiros lentos Por tu cuerpo saboreando el pecado del placer Uniendo piel, movimientos al vaivén Explorando tus caderas, disfrutando del adien Olvidando el ayer, comando otra vez Adicto a tu calor mujer Adicto compulsivo a tus latidos Que calman las voces en mi ser Tiempo limbo tal vez Repetiendo este momento una y otra vez Noche en viento oscura, las flores se marchitan Las cartas en cenizas, un alma con sonido Suspiros sin recuerdos No he perdido el don, no he perdido tu amor Nunca la bendición de Dios No he perdido el don, no he perdido tu amor Nunca la bendición de Dios Caminar por la playa Solo quiero estar un momento mujer Estar contigo en la cama Como quieras pero siempre te lo haré Estar contigo en la cama